El alza de pasajes en un mototaxis es un dolor de cabeza para los ciudadanos en la provincia de Guaura. La causa principal es la especulación generada por los propietarios de los grifos y los conductores de vehículos menores, quienes aprovechando la escasez aumentaron el costo del pasaje. En este caso los dirigentes ya hemos coordinado con muchos de ellos para que el costo del precio del GLP, ni bien bajen los grifos, tiene que normalizarse el tema del precio en vehículos menores. Nosotros ya hemos tenido esas reuniones con algunos dirigentes, lo cual nosotros necesitamos que eso suceda. Estamos dando de 25 a 30 días y lo que ha dicho el ministro de Energía y Minas es que se va a normalizar, pero no ha dicho que el GLP iba a subir o que su estándar actualmente como está iba a bajar el precio, no lo ha dicho. Entonces nos preocupa a nosotros porque actualmente el ministro de Energía y Minas debía haber dicho eso, ¿cierto? Debido a la escasez del combustible se originan las largas colas en los establecimientos de distribución. Se había propuesto en un inicio que el pasaje se eleve a 20 o 30 céntimos más, pero se consideró un 50% más, lo cual produjo el malestar en los usuarios. Mire, de acuerdo a lo que nosotros expresábamos que era de 20 o 30 o 50 céntimos de acuerdo a la distancia, hoy pensábamos nosotros que el gas GLP iba a subir 20 céntimos, pero no hemos dado con la sorpresa que ha subido 50 centavos por litro y va a subirse, según se dice, que vamos a llegar a 70 o 80 céntimos por litro. Pero no gastan un litro en un pasajero, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros veamos el término de un litro pasajero, yo te preguntaría, ¿quién me repone llanta? ¿Quién me repone repuestos? ¿Quién me repone líquido de freno? ¿Quién me repone aceite? Pero debe ser igualito cuando cobraban son 50. No, está bien, pero es que el costo estaba menos. Claro, estaba menos. Entonces, en ese entonces, nosotros lo que necesitamos ahora es que el GLP vuelva a su normalidad, pero de abastecimiento en todos los grifos, pero, vuelvo a repetir, el costo debe ser el sol 75 o el sol 80 que cobraban por cada litro aquí en la provincia, cada grifo, ¿no? Gracias.